Llegada a la Red Comunicada de Negocios y en este espacio del encuentro y de la Rueda de Negocios que estamos desarrollando el día de hoy, en la ciudad de Bogotá, Leximos, una empresa jurídica, una empresa de abogados. Si tú tienes algún requerimiento en esta área, ¿a qué puedes conectar? Mi Ángela nos va a comentar de qué se trata. Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela Cador, soy la directora administrativa de Leximos Colombia de SAS. Somos una empresa dejada en tema de prevención de riesgos legales con el fin de ayudar a las empresas y generar alianzas estratégicas con el fin de poder solucionar sus inconvenientes futuros. En estos momentos creemos que podemos ayudarles a todas las empresas. Tenemos áreas completas en temas del derecho que son comercial, laboral, administrativo, societario, penal, entre otras. Perfecto. Y David, ¿qué nos cuentas? Bueno, nosotros estamos ofreciendo, como lo decía Ángela, el sistema PRILE, que es el sistema de prevención de riesgos legales, que es una creación de Leximos Colombia para todas las empresas a nivel nacional y es verificar con qué riesgos cuenta su empresa y poder mitigarlos, poder blindar a las empresas de todos estos riesgos jurídicos. Bueno, amigos, así que ahí vamos a encontrar a Leximos Abogados. ¿En qué teléfono de contacto? ¿En dónde nos ubicamos? Claro, mira, el teléfono de contacto fijo es 745-0689 o el celular 316-271-9157. Bueno, así que, como lo dices, es lo más que abogados, más que abogados asesores en gestión de riesgos jurídicos. ¿Y algún WhatsApp? Sí, el número que le dio Ángela es también para WhatsApp y nos pueden visitar en www.leximos.com.com. Listo. Amigos, así que otro recurso que se une a la Red Colombiana de Negocios y aquí podrán hacer uso de este servicio. Muchas gracias. Un abrazo a todos.